¡Ara de su rindo, mami! ¡Otra de su rindo! ¡Piñados de mi vida! ¡Ya no te vas a perder! ¡Se hacen tren, me da dolor! ¡No tomas más! ¡Mi pobre corazón! ¡Estás pegando con tu bienvenido! ¡Si quieras todo más! ¡Mi pobre corazón! ¡Garás! ¡Ni me das haciendo! ¡No tomas más! ¡Mi pobre corazón! ¡No tomas más! ¡Mi pobre corazón! ¡Estás pegando con tu bienvenido! ¡Si quieras todo más! ¡Mi pobre corazón! ¡Garás! ¡Ni me das haciendo!